FANABET presenta la sección salud Un zumbido en el oído y dolor de cabeza en el área izquierda acompañan diariamente a doña María, una paciente diagnosticada con diabetes y que sufre de sordera desde hace ya varios años En ese tiempo yo lo que sentía era mucho ruido adentro y que a veces yo no oía bien Entonces eso fue lo que empecé yo a sentir Y ahora es que eso, que me da mucho dolor aquí Y ese ruido, me duele mucho el oído y también a veces me pica Como a mí me dolía tanto el oído yo me ponía tacos, ¿verdad? Entonces hace poco yo vine aquí y me vieron que tenía un pedazo de algodón pegado adentro Entonces fui a la clínica de emergencia porque me dolía el oído bastante y me dice la doctora que me vio Esto no es de emergencia, me dice, tiene que ir a sacar cita con el eva y me dice Pero sin embargo me vio el oído, me metí una pinza y me sacó el taco El algodón que tenía ahí pegado Pero las gotas en realidad no me calman Un estudio de salud estadounidense confirmó que la pérdida de audición de tipo irreversible y progresiva es dos veces más común en las personas que padecen diabetes y los que sufren también de hipertensión Para relacionar estas patologías con la sordera se desarrolló una teoría que consiste en que la diabetes y la hipertensión desencadenan un desorden en el cuerpo que puede presentar un endurecimiento del tejido de la arteria auditiva En ella, las paredes de los vasos sanguíneos del oído interno se vuelven más gruesas y por lo tanto la capacidad de llevar la sangre oxigenada hacia el oído se hace más difícil presentando aún una disminución en la audición Generalmente lo que sucede es que hay un desgaste mayor en la parte de las células del oído al no recibir muy buena oxigenación Como es un proceso de un padecimiento metabólico la oxigenación hacia el oído interno se ve afectada entonces las células del oído no se regeneran como otras células del cuerpo entonces va a haber un desgaste que les va a provocar esa pérdida auditiva En cuanto a las señales que experimentan los pacientes con diabetes están los pitos en los oídos pero hay más Las manifestaciones es que es una pérdida progresiva no es una pérdida inmediata va siendo muy evolutiva Los síntomas que la persona va a presentar generalmente van a ser de pitos en los oídos puede hacer que presenten vértigo y la parte de la disminución auditiva donde van a tener dificultad para relacionarse para entender lo que le dicen y demás Las tasas de personas diabéticas que presentan problemas para escuchar se encuentran alrededor del 2% de los adultos mayores de 45 años esta tasa aumenta hasta un 25% para las personas mayores de 65 años y la parte de la disminución